Romántica pero en salsa y dice así maestro Ya le dije a mi memoria Que no intenté recordarte Ya le ordené a los recuerdos Que no me hablen de ti Ya el sonido de tus pasos Oye mamita No entorpece mi silencio Ya tu voz no me atormenta Cuando me voy a dormir Ya puedo saber la mente Hablar de ti con cualquiera Ya puedo decir tu nombre Oye negrona Como piense uno más Ya le dije con la mirada Pero mira nenita De tus ojos penetrantes Cuando estamos frente a frente En un encuentro casual Como dicen Todo es que Ay que lindo Yo sigo repitiendo esa mentira Pintiendo una sonrisa Compasiva Para ocultar al mundo mi dolor Pero todo es mentira De que tú te fuiste De mi vida Aquí en mi corazón No hay alegría Solo queda el recuerdo De tu amor Mentira Mentira Oye Aquí en mi corazón No hay alegría Porque sin ti Dentro de mi Nada es igual Anda Oye Anda Ya le dije a mi memoria Que no persista otra vez En volver a imaginar Aquello que nunca fue Si fue mentira Aquí en mi corazón No hay alegría Pero mentira 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 Porque sin ti Dentro de mi Nada es igual Fue un sueño De cosas lindas Dulce entrega De pasión Pero fueron ilusiones Y yo no vuelvo a engañar A mi pobrecito Corazón Sazona que tiene el azúcar abajo Echa caldo ahí Dos ¡Ahí! ¡Gracias! Pero mentira, mentira Porque sin ti dentro de mi nada encima Yo no sé cómo pude equivocarme Diciendo que eso fue amor Y ahora me estoy muriendo de frío Para mi tabuela Por falta de tu calor mamá Y en mi corazón no hay alegría Pero mentira, mentira Porque sin ti dentro de mi nada encima Pero tengo que encontrar Mami, esa alegría Y acabar con la tristeza Si ya yo no vuelvo A sufrir Otro dolor de catruca No, no Si, si, si Oye, le, 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 le Oye 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 Oye